Bien, la siguiente etapa es muy similar a la anterior, Dynamesh resolución de ancho 102, generar los negros de la hoja con el DAMA estándar, suavizar obviamente los bordes y demás, similar a lo que estamos haciendo, así que vamos a comenzar, vamos a limpiar la máscara, Dynamesh a 800, vamos a activarlo y comenzar a suavizar estos bordes, con shift, les comento que hay una función dando vueltas por ahí, que es para suavizar, suaviza toda la malla, todo todo, no solamente un borde, así por ahí se tiene que evitar esto, pero el tema es que como les digo, suaviza toda la malla, y es bastante como que hay que darle varias veces al controlador, dejen que las muestro, creo que estaba por acá, en la parte de Deformation, creo que era, y tiene en este menú Deformation y dice Smooth por acá y tiene que darle, el tema es que, no sé si en esta versión estará solucionado, pero el tema es cuando yo le daba mucho, 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 se me crasheaba el ZBrush y se jodía, digamos tenía que volver a abrir y todo y a veces no había guardado, justamente hablando de Crash, voy a guardar, y ahora sí, dame standard y a dibujar las formitas, como les dije, no hace falta que vayan hasta abajo, yo hasta acá me fui hasta acá abajo, pero no hace falta que vayan abajo, ya que eso va a estar oculto detrás de las otras hojas, pero bueno, depende de ustedes, lo que quieran lograr, lo que quieran hacer, si quieren practicar, lo hacen. Siguiente capa, mismo proceso, les dije que era repetitivo, pero ya con esto estaremos terminando, presiono Shift, suavizamos bordes y continuamos. Tengan cuidado cuando meten el pincelazo de no mandarse de aquel lado, fíjense que yo, a propósito lo hice ahora, metí el click ahí y dibujar de aquel lado. Uno de los trucos que pueden, truquitos, es acomodar la cámara de esta manera, que no se vea el otro lado, pero, o si no, que haya un hueco, entonces apoyan el pincel ahí y lo van haciendo. Dejan el hueco en ese lugar. Obviamente con una malla que no tenga ese hueco se lo va a complicar un poco. Vamos a hacer una revisión de cómo se está viendo todo. Acá hay algo, por ejemplo, esta no sé cuál es, esta por ejemplo me olvidé, esta hoja me olvidé. Miren que, si no hacía la revisión. Vamos, en este caso lo mismo, Dynamics resolución 800. Vamos a aislarlo. Hizo, ahí está, me hizo el auto salvado. El auto guardado. Bien, terminamos de hacer todas las capas. Bien, ¿qué queda ahora? Empecé a darle forma y a separar estas hojas de las otras. Para hacerlo, vamos a cambiar el pincel estándar y vamos a empezar por esta que ya la tenemos marcada. Bien, pincel estándar, cambiamos bastante el tamaño. También lo pueden hacer con el move, con un buen tamaño y vamos a hacer lo siguiente. Con el estándar, para practicar, van a hacer una pasada y lo le van a levantar. Vayan controlando cuánto se levantó. Bien. Yo lo que quiero es, hago control Z porque quiero ver cómo va a ir girando. Porque quiero que una esté encima de otra. Que, por ejemplo, esta si levanto de los dos lados va a estar encima de las otras. Entonces yo quiero como que vaya haciendo una capa arriba de la otra. Y ahora le voy a mostrar. Vamos a esta, haciendo alt y clic, alt y clic en la siguiente. Bien, ya me selecciona automáticamente. Vamos a desplegar esto. Entonces vamos a trabajar todas del lado izquierdo. Ahí está, lo levantamos un poquito. Pueden bajar un poco la intensidad, si ven que está muy alta. Y lo levantan. También, como les decía, lo pueden hacer con el move. Un pincel grande y mantiene presionado alt. Y se apoyan sobre la superficie. Y levantan. Mueven de derecha a izquierda. Como a ustedes les queda más fácil. Yo lo voy a seguir haciendo en el estándar. Pasadas muy suave. Incluso la intensidad está muy alta. Prefiero hacer más pasadas. A que se me levante de más. Alt y clic en la siguiente hoja. Levanto. Simplemente levanto. La separo de la que está abajo. Alt y clic en la siguiente. Y hago una pasada. Y la saco de ahí. Alt y clic. Bien. Ya logré lo que quería. Que era una hoja sobre la otra. Una hoja sobre la otra. Podrían alterar si quieren. Con el move elastic. La forma de una hoja. Pero tengan cuidado. Porque. Si lo sacan mucho para allá. Verán. Que no sigue. La forma esférica. Así que. Para leves. Cambios o correcciones. Sirve. Estamos. Creo que. No hay más. Si se quiere. Encimadas. Lo que vamos a hacer es. Ocultar toda esta capa. Y. Pasarlo a la siguiente. Y. Controlar. Como está todo encimado. Si hay. Parte que se solapan. Fíjense acá. Se está solapando. Pero eso sale en la capa. Que está más abajo. Oculto esa capa. Vamos a la siguiente. Y en esta. Vamos a. Trabajar. Y lo separamos. Del interior. Ahora. Tenemos que hacer. De nuevo. Ir para arriba. Trabajar. Vamos. Otra vez. Hacia la capa. Más exteriores. Y lo separamos. Simplemente. Pasando. Con el pincel. Estándar. Y. Vamos a. Activar. Esta. Y. Vamos a ir. Controlando. Los solapamientos. Fíjense. Que. Esta. Quedó. Súper. Metida. Dentro. Entonces. Vamos. A. Separarla. Lo mismo. Con. Esta. La separamos. Pero. A la vez. Tengo que. Volver. La siguiente. Para. Mandarla. Arriba. Miramos. La siguiente. Voy. Cambiando. Entre. Una. Porque. A veces. Cuando. Está. Grisado. Cuesta. Los. Solapamientos. Fíjense. Que. Acá. En. Esta. Entonces. Vamos. A hacer. Pasada. Y. Levantarla. Ahí. Había. Otra. Que. Acabo. Verla. Acá. Por. Ejemplo. Entonces. Hago. Una. Pasada. La separo. Separo. Por acá. También. Un poco. Otro. Por ahí. Y. Vuelvo. A la anterior. Y. A otra. Y. Creo. Que. Está. Separamos. Todas. Las hojas. Tienen. Aire. Para. Respirar. Si se quiere. Así que. Bueno. Estamos. Con esto. Siguiente. Etapa. Verán. De que. Esto. Quedó. Como. Súper. Ancho. Súper. Ancho. En esta base. Que. No encaja. Absolutamente. Con. Nada. Del. No va a encajar. Nunca. En el cuerpo. De. Bulbasaur. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es. Esta parte. Le estoy hablando. Si. Lo que tenemos que hacer. Es. Tratar de darle una forma. Más cerrada. Pero eso lo vamos a hacer. Después. Ahora. Lo que vamos. El siguiente paso. En realidad. Es. Bajar la cantidad de polígonos. Hacer ya. Una bajada. A. Low poly. De todo. Todo. Toda esta estructura. Si ustedes miran. Si ustedes miran. Es todo. Modelo. Low poly. Son ya. Polígonos. Que. Fueron. Era un. Dynamesh. En realidad. No era un. Dynamesh. Pero. Array. Hice. Una retopología. Y quedó así. Esto ya estaría. Optimizado. Estoy mirando. A ver. Qué quedaría. Antes de hacer eso. Tal vez. Jugar con. Los. Rulitos. ¿No? Hacer algunos. Rulos. Acá. Arriba. Lo que son. Las hojas. Pero eso. Lo vamos a ver. Como pequeños detalles. Lo vamos a ver. En el siguiente video. En la siguiente etapa. Antes de pasarlo. A low poly. Y. Antes de. Darle la forma. Eh. La forma final. La forma de capullo. Que sale del lomo. De vulvasor. Porque ahora. Parece un domo. Parece una especie de. Como se quiere. De. Caparazón. Y. Queremos darle más. Una forma de florcita. Una forma más. Eh. Orgánica. Si se quiere. Algo más. Que salga. Así. ¿No? Si miramos el otro. Eh. Esperen que este. Si miramos el otro. Verán de que. Parece un fuegito. Una llamita. Que está saliendo. De su lomo. Entonces. Queremos darle. De esa forma. Pero antes de eso. Como les dije. Vamos a hacer. Los rulitos. Algunos cambios. O lo pueden dejar así. Si así les gusta. Lo dejamos así. Pero. Ya les voy a mostrar. Igual como se hace. Nos vemos en el siguiente chicos.